Cuando yo les hablo yo les hablo desde la perspectiva de las ventas de la psicología y las ventas son duras, son muy duras están delineadas, son estrictas son terminantes te finalizan, te concretan y a veces uno tiene el corazón como constreñido oblicuo, impermeable y uno tiene que tomar decisiones duras porque está la comisión de por medio y está la autoestima de por medio y entonces uno se olvida de quien está del otro lado yo cuando hablo de ventas hablo con mucha dureza, lo sé porque son así, las ventas son así y me olvido de mi supuesto interlocutor la persona que me está viendo no sé, en Cochabamba, Bolivia en La Quiaca, Argentina en Punta Arenas, Chile en Arequipa, Perú en el mismo Quito, Ecuador Bucaramanga, Colombia en Colombia, Barquisimeto, Venezuela Monterrey, México en tantos lugares donde se habla castellano en tantos lugares que me ven y me olvido de la persona que está enfrente yo me olvido, me olvido porque claro, me pongo a hablar de las ventas del proceso de ventas y de cómo comienza el proceso de ventas y cómo finaliza el proceso de ventas y me olvido de la persona que está enfrente mío de pronto me lo imagino más o menos conozco sus edades hay una demografía que está descrita en mi canal pero me olvido me olvido me olvido porque el sujeto de ventas es un sujeto egoísta es nuestra naturaleza no podemos resignar de una naturaleza de un DNA que es parte de nosotros la gente de ventas elige las ventas porque es diferente a los demás una persona de ventas no es un contador no es un abogado que está defendiendo un caso no es un médico que está haciendo una cirugía una operación en este caso no es un profesor de escuela es un sujeto que está persiguiendo una comisión ok es un sujeto que está en capacidad de tocar puertas de hacer llamadas telefónicas inapropiadas, inesperadas a veces imprudentes sujeto de ventas es duro ok es un perfil muy especial y yo me olvido me olvido del que está detrás detrás de la cámara el que me está viendo y a veces por los comentarios que me hacen e e-mails que me envían yo veo gente 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 que anda medianamente bien y gente que está muy frustrada ok y es para ti loco que estás frustrado que estás bloqueado que no das ni un paso ni para adelante ni para atrás ni para los costados macho tú que estás jodido men de ti de ti de ti del que siempre me olvido ok porque uno cuando habla de ventas uno hablas de ventas pensando que la gente más o menos está en determinado nivel es como el tenis el tenis solamente lo puedes lo puedes jugar con una persona que medianamente está a tu nivel por el tema de la altura de la pelota ok no puedes jugar con la raqueta a esta altura tú juegas de acuerdo a la net ok ese es tu rival y en las ventas es así uno a veces se equivoca y piensas que estás hablando con una persona que te está entendiendo que está en el nivel que tú tienes o que por lo menos puede engancharse arrastrarse contigo pero yo descubro que la gente que me sigue muchos están en otro mundo y están y están trabados y están buscando soluciones y claro uno se olvida uno se olvida de esa gente y es la gente que me sigue estás trabado loco y no sabes qué decisión tomar y y te dijeron que la facultad te va a resolver todo y no tienes dinero para ir a una facultad o no tienes tiempo de repente tienes que trabajar para sostener a tu familia y solamente tienes 18, 19, 20, 21 años cada uno viene premonido de un de un de un paquete familiar social vincular del lugar donde creciste cada uno es diferente por el amor de Dios no todos somos iguales cada uno tiene valores diferentes cada uno tiene una perspectiva diferente cada uno tiene un objetivo diferente donde yo crecí se valoraba mucho ser escritor ser finalmente un gran escritor ¿ok? se valoraba mucho el tema de la literatura ¿qué es lo que se valora en tu comunidad en tu sociedad? ¿qué es lo que se valora? muy probablemente tú elijas ese tipo de actividades de oficios uno de esos oficios porque eso es lo que se valora pero estás trabado no puedes salir no puedes tirar para adelante hay algo que te está pasando estás bloqueado o bloqueada y la gente te dice hasta ahí llegaste no puedes tirar para adelante no reúnes las condiciones tu familia es una mierda tu pueblo es una mierda tu comunidad es una mierda hay gente mejor que tú en pocas palabras no sirve para nada y el problema es que uno se le empieza a creer el problema es que uno se le empieza a creer yo no pasé por ahí esa no fue mi esa no fue mi ruta ¿ok? pero si en alguna vez tuve una depresión a los 20 de los 22 para los 23 años gracias a Dios dentro de un contexto familiar que pude regresar del extranjero estuve con mi familia unos meses no sé dos, tres meses me recuperé haciendo jogging haciendo jogging me recuperé haciendo jogging sin ir al psicólogo sin ir al psicólogo sin tomar ningún tipo de medicamentos gracias a Dios ¿ok? gracias a Dios una sola vez en mi vida en mi vida tuve una depresión una sola una depresión fuerte ojo eh fuerte 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 una sola vez en mi vida que me permitió ver el mundo desde otra perspectiva obviamente depresión simplemente simplemente depresión nada más ningún este con ningún rasgo psicótico ni nada gracias a Dios gracias a Dios solamente una depresión pero mucha gente está trabada y está trabada año tras año loco 99 2000 2001 2002 2003 y pasan los años y tiras hasta el 2003 y 2014 y sigues trabado ya estamos en el 2017 2018 2019 2020 2021 y sigues trabado esa idea que tienes en la cabeza que te han metido loco que tú no sirves para nada es mentira es mentira es mentira es mentira lo que tienes que hacer es buscar resolver problemas el día que tú resolvas problemas la gente te empieza a valorar ok esto que ves esto que ves es el mercado el mercado te valora de acuerdo a tu capacidad de resolver problemas ok no sabes si asistir a la facultad a la universidad o desempeñar un oficio te andan diciendo que ir a la facultad ya no tiene ningún tipo de beneficio puede ser puede ser yo no estoy de acuerdo yo pienso que el que el que puede ir debería ir ¿qué es lo que sabes hacer loco? ¿para qué es bueno? ¿dónde es que? cuando la gente te ve te dice ¡eh! Pepito ¡eh Joaquín! mira que bueno que increíble ¿cómo podés resolver eso? yo no podría hacer eso yo la vez pasada loco se me reventó se me pinchó una llanta y la tuve que marchar la llevé a un llantero loco en South Miami el tipo estaba borracho drogado el tipo me me contaba chistes me hacía bromas me tomaba el pelo yo no le entendía nada pero tenía una habilidad tenía una habilidad para hacer su trabajo que cuando terminé cuando terminó no me quedó otra que decirle loco acá te doy 5 dólares más ven cómprate más cerveza lo que sea lo que sea es que era una cosa increíble encontró encontró un oficio que le permite tener una vida independientemente de todos los problemas que tiene ese muchacho no tan muchachos yo diría que 34 o 35 años fácil fácil y por ahí más 36 o 37 lleno de tatuajes es mentira es mentira eso de que ya no puedes tirar para adelante es mentira loco yo sé que tú puedes hacer algo que los demás no pueden hacer ahí está la solución de tus problemas si no tienes la guita para ir a la facultad yo estoy seguro que tú sabes hacer algo que los demás no pueden hacer ¿qué es lo que tú sabes hacer? que los demás no pueden hacer ¿qué problemas resuelves tú que los demás no pueden resolver? ahí está la solución de tus problemas no es tan complicado no es tan no Miguel es que lo que pasa es que yo no quiero hacer eso pero ahí está la plata ahí está la plata ahí está la plata ahí donde tú dices no me gusta eso eso es lo que te va a permitir a ti salir de ese bloqueo en el que te encuentras después puedes tomar otras decisiones pero en este momento lo que necesitas es guita 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 dinero chavo reales unos pesitos eso es lo que necesitas salir 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 de ese hueco en el que has caído no le creas a la gente loco ya llegaste a tus límites tú no sirves para nada nunca vas a lograr nada no le creas a la gente todo eso es mentira todo eso es mentira todo eso es mentira no importa de la familia que vengas ni los estudios que tengas ni el país que vengas ni el pueblo que vengas todo eso es mentira todo eso es mentira pero tienes que encontrar ese talento que tú tienes cuál es el talento que tú tienes cuál es el talento que tú tienes yo siempre me olvido de a quién le estoy hablando pero yo me doy cuenta la gente que me sigue no es precisamente gente exitosa o que entiendan las cosas que yo digo yo les pido disculpas a veces les hablo de temas muy complicados la gente no está para esas cosas la gente no está para esas cosas evidentemente es muy duro son temas de casi de estudios para graduados de maestrías doctorados temas que la gente no, no, no no entienden no entienden no entienden son lecturas muy avanzadas ok yo les pido disculpas a veces se me va la mano y no me doy cuenta pero esto es terrenal lo que les estoy hablando es terrenal ese hueco en el que estás metido esa es tierra pura loco y de ahí tienes que salir tienes que salir porque tú tienes la capacidad hay algo que tú puedes hacer que los demás no pueden hacer con toda seguridad con toda seguridad con toda seguridad y lo primero es tener una buena actitud ok estoy hecho mierda no tengo nada no tengo nada sin embargo hoy me voy a levantar me voy a tomar una ducha me voy a afeitar si fueras este señorita tienes tus este tienes tus tus hábitos tú sabes cómo comenzar el día pero hoy es el día en el que yo voy a cambiar mi vida hoy tiro para adelante vamos a buscar escribir de última cosas que a mí no me gustan hacer escribe en un papel para qué eres bueno para qué eres buena para qué sirvo dónde está ese valor que el mercado puede ver en mí esto es el mercado toda esta gente es el mercado la gente te paga por el valor que tú provees y la satisfacción que tú vas a obtener va a ser cuando tú logras resolver un problema a esa persona que vio valor en ti cuando tú le resuelves un problema a una persona que ve valor en ti esa persona se alegra porque acaba de resolver un problema que lo tenía o la tenía aterrorizada yo estaba devastado con esta llanta que tenía un clavo de este tamaño que me lo sacó este muchacho me dijo este un parche 15 pesos un plak 7 pesos métenle un plak le dije le pagué 7 dólares y le di 5 más en la mano loco 12 dólares que seas feliz y me mandé a mudar le agradecí tanto loco el valor que tiene la capacidad de resolver un problema ¿dónde estás? ¿dónde estás? que estás bloqueado que te cuesta salir a la calle men que ya no sabes qué hacer que sales y puta te tiras para un lado y ya no quieres salir y prefieres quedarte en casa y estás encerrado encerrada cuando uno se encierra el mundo se te empieza a cortar cuando uno sale el mundo se empieza a abrir el mundo se abre se abre se abre y se abre ¿para quién? se abre para ti para ti ahora si tú en el mundo empiezas a resolver problemas desde todos esos puntitos que ustedes ven te empiezan a llamar por teléfono porque tú estás resolviendo un problema ¿qué es lo que sabes hacer? loco sabes cortar cebolla sabes cortar papas sabes cocinar de repente ¿qué es lo que sabes hacer? cortar el gras eres bueno para eso loco piensa si eres bueno para eso loco de repente puedes ser plomero sabes resolver problemas de un inodoro yo te pregunto nadie quiere meter la mano loco a la cagadera tú eres capaz de hacer eso si tú eres capaz de hacer eso de repente eres bueno para ser plomero macho y puedes hacer una vida de la puta madre aquí en Estados Unidos acá te haces rico sabes pintar ¿qué cosa es lo tuyo? pintar casas loco ya estás men comienza pintando en la comunidad donde estás ahí en tu comunidad comienza a pintar de repente ahí está la plata eres bueno para eso loco eres bueno para eso ahí donde tú seas bueno la gente te va a valorar y va a pagar va a pagar va a pagar guita 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 por tus servicios ahí está la solución de tus problemas no tienes que estar ahí deprimido metido en la casa loco pensando que se te acabe el mundo cuando hay solución hay solución te lo dice un psicólogo yo soy psicólogo yo soy psicólogo podríamos hablar de tantas estupideces teoría conductista cognitivista sistémica psicoanálisis yo puedo hablar de todas esas estupideces pero para recuperarse hay que empezar a dar como dicen los italianos piano piano pasitos pasitos hacia adelante poquito a poquito como resolviendo problemas buscando soluciones en vez de hundirte en un problema que de repente es real de repente el problema que tú tienes es real convengamos puede que sea real pero ningún problema es tan real como para que no tenga solución todos los problemas tienen solución todos y a veces es un decir basta se acabó se acabó y desligarte de una circunstancia que es muy este muy conflictiva y que este no es lo mejor para ti a veces hay que decir adiós también lamentablemente la vida es así en mi caso particular me tocó decir adiós a muy temprana edad ok este y es la única forma en la que yo pude salir adelante si yo no hubiera dicho adiós yo nunca hubiera podido salir adelante no puedo redundar más en ese tema por supuesto a veces es así la vida es así la vida es dura y es dura para todos loco para todas para todos cada uno tiene sus propios tormentos loco y el peor tormento es por supuesto la salud ojo eh ese es el peor tormento ese es el peor tormento si estás cagado no hay una solución hay varias soluciones pero es cuestión de que abras los ojos sal a la ventana de tu casa de tu departamento y di puta madre revelate loco revelate ante la vida ante el mundo ¿dónde estás loco? en la paz Bolivia men ¿dónde estás? men en Guayaquil Ecuador abre los ojos men ¿qué mierda? yo no voy a dejar que esta mierda me dolee no 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 es que no 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 se lo permitas a la vida al destino al futuro a las circunstancias tú tienes capacidad para resolver problemas de la gente busca busca ¿cómo resuelvo problemas de la gente? de repente eres bueno cambiando el techo cambiando las tejas de un tejado de repente tú eres bueno para eso loco mira de repente eres bueno no sé reparando reparando parrillas reparando automóviles mira que es algo un tema que tanto me gusta a mí de repente eres bueno para eso o de repente quieres ser este profesor este de colegio primario colegio secundario está bien hay muchas opciones hay muchas opciones y de repente el loco es bueno para la política macho ¿me entiendes? es un gran mentiroso está bien está bien para ser político hay que ser una suerte del pequeño Nicolás ¿ok? tienes que ser un un sujeto artero vilipindioso medio víbora ¿ok? de repente sirves para eso ahí está en la política ahí está hay solución no, no, no no te tires para atrás no te tires para atrás todo, todo, todo todo en la vida tiene solución todo, 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 todo todo en la vida tiene solución y no les quiero hablar del tema espiritual porque ya es un tema más complicado vamos, un pasaje por lo menos uno solo les tiro Lucas capítulo 18 versículo 27 nada es imposible para Dios nada Lucas capítulo 18 versículo 27 si fueras este creyente nada es imposible para Dios confía en tu creador también loco si estás ahí metido en ese hueco y no puedes salir en un hueco todo es oscuro loco todo es oscuro no puedes ver nada vas así loco no ves nada no ves absolutamente nada nada loco no le creas lo que te dice la gente tu propia familia a veces te tira para abajo no les creas no les creas no les creas sal a la ventana mira te sugiero eso sal a la ventana si no tuvieras ventana en tu casa sal a la puerta de tu casa abre la puerta y mira el mundo y dile puta madre carajo yo no me quedo más no me quedo más no me quedo más a partir de hoy yo tiro para adelante y vas a ver cómo empieza a cambiar todo la gente se va a empezar a dar cuenta que tienes una nueva actitud y se empiezan a tirar un poquito para atrás los que te querían tomar el pelo dicen no 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 este ha cambiado este está en camino de hacer cosas positivas que nadie te interrumpa loco abre tu ruta abre tu propia ruta macho abre tu propia ruta y después cuando llegues comparte lo que tienes con terceras personas esa es la vida man esa es la vida después poder compartir con terceras personas esa es la vida así es la vida pero sal de ese bloqueo sal de ese bloqueo ve un poco la luz tienes que ver la luz esta es la luz macho ve la luz ahí adentro donde estás metido es pura oscuridad ahí no hay nada loco ahí no hay nada ahí no hay nada tus pensamientos negativos cada vez se hacen más negativos y se constriñen más cuando salen los pensamientos positivos se abren completamente y empiezas a solucionar problemas de la gente la guita viene sola sola una vez que tú empieces a solucionar problemas de la gente la guita viene sola 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 empieza a caer en paracaídas el jardín de tu casa loco sola la guita viene sola solucionale problemas a la gente y vas a ver que la guita viene sola 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 no lo dudes loco yo soy Miguel esa es la historia de mi vida ok desde South Beach Florida ya regreso con otro video chau chau esta vez fue para ustedes adiós chau chau